Shalom, ahora es... Shalom. Segunda parte, continuamos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trudia de Judá. La fecha es martes junio 22, 2016, son las 5.17 minutos pm. Queremos, aparte de otros detalles dentro del título, queremos guardar como punto principal es la corrección del antisemitismo, antisemitas, pues, o sea, el documento que estamos traduciendo nos da mejor elaboración a lo que es el ser antisemite, no sabría cómo decirlo, como antisemitismo, antisemitas, cosa que el mundo confunde por ser otra cosa la cual no lo es. Pero, pues, continuemos con esta traducción. Recordamos que deben tener paciencia. La traducción es improvisada y como hemos visto en la primera parte que a veces se nos complica la manera o la... se nos complica la presentación en no poder traducir ciertas cosas con la más, pues, alta claridad y con más facilidad. Pero bueno, hacemos suficiente bien trabajo como... para al menos entender lo que se está leyendo. Dice... El pueblo etíope, así como... bueno, no sé por qué... disculpen, permiten un segundo, dice... Bueno, nos habíamos quedado donde dice... Se ha convertido la función del gobierno fascista italiano el entregar de ese país la meta guardada por largo tiempo para el colonialismo y la venganza, la cual, además, fue perpetuada no con el nivel humanitario o humano, es decir, demostrando característica de una naturaleza no de humano, o sea, una naturaleza de bestia, demostrada a los etíopes, demostrada por los etíopes victoriosos o triunfantes durante... durante y después de la batalla de Atwa, pero al contrario, además, con la más barbérica, más monstruosa, no sabría, y inimaginable, no imaginable, y no humana, inhumana, comportamiento conocido al hombre. En particular, el uso de los aviones militares para el llover o el bañar con gases venenosos sobre el pueblo etíope, así como a los animales también. Y el ambiente, en general, fue... no había precedente, no había ejemplo, y totalmente en contra de las leyes internacionales, a las cuales ambos miembros de la Liga de Naciones, es decir, Italia y Etiopía, ambos habían firmado como trato oficial. Nosotros incluimos esa información. Continúa diciendo, Los aviones italianos venían en drones, venían en, no sé, en grupos de 9 a 15 y 18 para el dejar caer lluvias de gases venenosos sobre la gente, los animales, los ríos, los lagos, o sea, las aguas, así como las pasturas. Su majestad, Imperiaja Lícelas I, continuó declarando, dice, La imagen o la foto de muchos miles de soldados, así como de gentes rurales, gente campesina, gente, o sea, que no son... Gente inocente, civiles, gente que no están tomando parte en el combate, incluyendo mujeres y niños que fueron quemados a muerte por los gases venenosos usados por el enemigo y todavía inculcados o todavía alineados o dibujados o todavía inculcados, presentes en nuestras mentes. Dice, en su, dice el documento aquí, en su libro en Amharic, titulado La guerra itio-italiana, Paulus Gnogno presentó las cuantificaciones o las cantidades, se podría decir, de las pérdidas de Etiopía como lo siguiente, y esto es una suposición y la referencia es este tipo que escribió este libro, no podemos confiar que la información es correcta o siquiera que es, pues, no sé, lejos o cercas a la verdad, no sabría decirlo. Que iglesias destruidas, 2.000 Hogares destruidos, 525.000 Personas muertas o asesinadas, 760.000 Animales muertos, 14.000 14.000 Bueno, no sé, está medio raro la cuenta esa, pero aquí dice el documento, la hoja, el papel, dice La figura fue una estimación, fue una, o sea, más o menos, preliminaria. Una, una intervista o un, una, una examinación que llevó a cabo al pasar del tiempo, o sea, después, por parte de Boleta Selassie, de, de varios, o una cantidad de patriotas quienes habitaban en Etiopía y en los Estados Unidos de Norteamérica, revelaron que el número de personas asesinadas por parte de los fascistas italianas no pudo haber sido menos de, al menos, un millón de personas. Pablo Gnogno también reportó que, que así como Etiopía clama, clamó por, o declaró, clamó, exigió, por la compensación de 180, 185 millones, es decir, sterling pounds, no sabía, es una medida de, creo que, que, inglesa, más, dice aquí el documento, más, fue tan solo capaz de obtener lo que, tan solo, what it was able to, pero lo que fue capaz de obtener fue tan solo 6 millones, es decir, pound sterling, no sé, no sé cómo traducir eso, es una que, como dije, es un peso de, de, quizás de Inglaterra, dice, la inadecuada y la, de esta compensación ha sido comentada sobre ella, o han comentado sobre esta compensación no adecuada, no completa, por parte de, de escritores, de gente sofisticada, de, de universitarios, scholars, de, um, maestros, universitarios, eh, direct, no sé cómo decirlo, continuando, dice, uno, en particular, lo puso de esta manera, dice, la compensación permitida, o entregada, o sorteada, a, de, um, de 24 millones de dólares, en, en el trato de paz de 1947, ni siquiera empezó a, a tomar en consideración, o en incluir, los daños cometidos por parte de Italia a Etiopía. Nosotros debemos de abrir el, el documento, la investigación, el, el caso, para, para compensación adicional de al menos 10 a 50 billones de dólares de parte del, del estado moderno de Italia. Nosotros debemos, pros, prosecute, debemos, pros, pros, eh, prosecutar, creo que es la, sería la traducción, los jugadores principales, tal como, como comandantes, eh, que sobre, que todas, que sobrevivieron, y soldados responsables por el genecido, por el genocide, por el holocausto, por el intento de exterminar una raza por completa, cometida por los italianos, eh, comandantes y soldados. Nosotros hemos, no hemos, nosotros no hemos, ah, confrontado o tratado con, eh, tratado apropiadamente con las muertes de millones de, de etíopes, eh, basadas o por, resultado, por causa de la guerra de agresión y brutal ocupación, pero no es ocupación, más, más, pues un periodo de, de la resistencia a Etiopía siempre subo presente, eh, de Etiopía en, en el 1935 a 1941, periodo por, por Mussolini y sus, y su gobierno italiano. Como dijimos, tengan paciencia con nuestra traducción improvisada. Al menos, algún día vamos a, a poder hacerlo, poder hacerlo con, con gran facilidad, dice, por la, for the sake of comparison, por el bien de, de la, de la comparación. Uno puede referir a la compensación por el holocausto contra los judíos. Aquí sí. Y, 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 o sea, nomás tomen, tomen un segundo para, para pensar. Cuando se trata de cosas, de actos, de crímenes en contra de las gentes indígenas, gentes negras del mundo, jamás se escucha una palabra. Ah, ya cállense, nomás se están haciendo las víctimas, solo, solo, son unos flojos, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, eh, nomás excusas, excusas, eh, eh, o sea, ya dejen eso pasar. Es más, o sea, ni siquiera se toma en consideración. Más, cuando se trata de este periodo de cinco años, o sea, más o menos, de, en donde fueron, pues, persiguidos los judíos en Alemania, todos los días, no hay día que no pasen donde no escuchamos de estas cosas al menos una, dos, tres, cuatro, cinco, quince veces. Y si algunos tienen cable, no hay, no hay día que no pasen al menos 24 horas de, de, de documentario en relación a, a estas, a esta cosa que quieren, pues, o sea, si se fijan, quieren reemplazar, eh, la raíz del problema y, y hacerse las víctimas ellos, que es contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros nomás queremos, pues, traer a luz las cosas que se ignoran para que, pues, pues, haya, eh, haya tranquilidad en la conciencia, eh, colectiva de, de los habitantes del planeta, que haya descanso, que haya shalom, o sea, no digo que va a haber perfecta, eh, tranquilidad o paz, o sea, eh, paz, así como, como en un, en una película de fantasía, o sea, una película imaginaria, la vida siempre va a tener circunstancias difíciles, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber conflicto, pero se puede disminuir el conflicto a, a, a malentendimientos que se pueden resolver a, a base de, de, ah, el razonar en, en, inteligentemente, entre partidos, en, en las, o sea, en, en el, en el poder a llegarse partidos que tienen diferentes puntos de vistas, diferentes metas, en, debe llegar el tiempo en donde podemos unirnos y, pues, sentarnos y razonar inteligentemente de la manera de resolver la disputa, de manera civilizada, en, en, al extenso que podemos llegar a de acuerdos en donde los, los distintos partidos son satisfechos con los resultados de, de, el de acuerdo que se lleva a cabo y, y somos suficiente hombres para cumplir con la palabra de, 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 ah, haber presentado nuestro caso y nuestro, nuestra discusión así con una conciencia clara, es decir, con un corazón puro en nuestro intento de realmente resolver el conflicto y, y entender que todos somos capaces de cumplir la palabra que hemos prometido al, al, al estar de acuerdo con ciertos, ciertas maneras de cómo, de cómo resolver la disputa en donde hay satisfacción en todos los partidos aunque sean diferentes tipos de diferentes ambientes, lugares, diferentes historias, diferentes experiencias y diferentes metas y beneficios que desean, se debe de, hay maneras de resolver la disputa y en que, y que todos queden de acuerdo y satisfecho con los resultados de el razonar inteligentemente, esto no dice, no es pretender que va a haber completa paz, la paz no es una cosa que se obtiene, es una, es un crear, algo que se crea, algo que se, es, se forma siempre, es un vaso vacío, uno lo llena y se llena de la forma en que, en que vayamos nosotros, eh, satisfaciendo el vacío, pero al menos va a quedar, va a quedar, eh, cierradura, o sea, va a quedar, va a quedar, eh, no se va a ver, no va a ver en las conciencias de, de gentes dañadas, no va a ver ese, esa llama que nunca fue apagada respecto a su, a su injusticia. La gente, o sea, simplemente con el declarar la causa que es justa, aunque no haya recompensas, aunque no haya, o sea, gran celebración, no es necesario nomás con que se diga, sabes que, esto le hicimos a tal persona, y, y está mal, pedimos disculpas, que, eh, perdón, nos disculpamos, porque, pues, eh, lo que hicimos no está bien. Es, esto es suficiente para que haya tranquilidad en las conciencias de los individuos que fueron dañados, y va a haber, eh, tranquilidad en las conciencias de aquellos quienes perpetuaron los actos crímenes, y entonces podemos, ahora sí, vernos uno al otro, sin tener, eh, pues, este remordimiento en la conciencia, o esta, esta, esta llama a la cual todavía existe tensión o enemistad entre, entre los, los partidos, eh, participantes en, en, ya sea la víctima y el, y el, agresor, pero, o como sea la situación, pero puedes, para continuar con el, con el documento, a ver, eh, se ocupa, se ocupa para que, eh, empecemos de nuevo habiendo testificado fiel y verdadero testigo a, a lo que se ha cometido, y así empezar de nuevo, y pues, bueno, de aquí en adelante a ver qué hacemos, pero hasta que no llegue ese día, hasta que no entremos a la luz, pues, no va a haber mejoramiento, de hecho, las cosas están empeorando, ¿por qué? porque no queremos confrontar la raíz del problema, negro, así como blanco, europeo, así como africano, eh, pues, nosotros en América se nos, si se fijan, esparcidos acá, en la tierra de los muertos, pero, pues, fuimos librados de, de tener que realmente vivir, eh, ese periodo en la historia humana, así como en, en, a las cercas, pues, en, en el sentido personal, como lo vivieron Europa y los continentes, eh, antiguos, eh, es decir, o sea, bajo, bajo el contexto de que nombran este lugar el nuevo mundo, ahora, dice, ellos son numerosos, there are, no, existen, hay numerosos, eh, recursos o fuentes que, que producen, o que aportan, eh, materiales listos como evidencia para, 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 para el hecho que el Vaticano fueron cómplices con los fascistas italianos, contra el, que fueron, eh, cómplices de, el gobierno fascista italiano, antes y durante, no ocupación, aquí dice ocupación, pero antes de la invasión y el intento de ocupar a Etiopía. Nos disculpamos porque lo que no, lo que no leímos, se me hace que nos brincamos una porción, y sí. Hablábamos de los judíos, disculpen, nos emocionamos un poco, dice aquí. Por el bien de la comparación, uno puede referirse a la compensación del holocausto contra los supuestos judíos, en, en el cual, en cual es conocido que fue la compensación, es decir, en los billones y billones de dólares. Sin embargo, más importante es el hecho de que los herederos del holocausto, en especial de Alemania, del gobierno alemán, del gobierno alemán, así como los del Vaticano, han expresado sus perdones, sus disculpas repetitivamente, repetitivamente, a los supuestos judíos. Ejemplos de tales reportes del Vaticano, de las disculpas o los perdones que han hecho el Vaticano a los judíos, son, como continúa diciendo aquí el documento, dice BBC, British Broadcasting, el reportaje, centro de reportaje de Gran Bretaña, o de Inglaterra, más bien. El Vaticano ha pedido perdón, ha disculpado a los judíos en parte o por parte de la comunidad romana católica entera, o la completa comunidad romana católica, por el haber fracasado o el hablar en contra del holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En su letra, acompañando este perdón o esta disculpa, el supuesto, el popo, como le digan, Pablo o Pablo II, Pablo II dijo, el holocausto continúa o permanece un indebible mancha, una mancha, una mancha indebible, algo así, del siglo 2000, del siglo XX. Rápidamente, después de su elección, el popo, Benedicto, el, no sé cómo leer, números romanos, dice X, B de Víctor y Y latín, si no, creo que es como 15, 16, no sé, visitó la sinagoga principal de Colognes, en donde él describió la exterminación de 6 millones de judíos como un crimen inimaginable. Sin embargo, el Vaticano dirigió su ser cómplices en el crimen contra Etiopía. Espérate, no dice así, despite the Vatican's direct, oh, sin, o sea, sin importar el, la participación directa del Vaticano como cómplices en los crímenes contra Etiopía, él nunca se ha ofrecido a dar disculpa o pedir perdón a Etiopía. Número 3, ahora dice, el rollo, el papel del Vaticano en el apoyar a Italia fascista. Dice, hay numerosas fuentes o recursos que producen materiales listos, preparados listos como evidencia para demostrar el haber sido cómplices de parte del Vaticano con el gobierno fascista italiano antes y durante el intento de la ocupación de Etiopía. Por los propósitos de esta presentación, la riqueza o la riqueza, la información rica proporcionada por Abro Manhattan en su famoso libro El Vaticano en políticas inmundas, mundanas, mundiales, 1949 es nuestro, nuestro recurso, nuestra fuente principal. Dice, Manhattan recuenta o reconoce la inicial lucha entre el Vaticano y el fascismo hasta en 1922, ambos, los dos lados, uno dirigidos por el, por el popo Pius Pius, el, no sé, el sexto, X y Latín y Mussolini, respectivamente formaron, con respeto formaron un equipo, un compañerismo fuerte el, 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 el supuesto, no voy a decir papa, ya lo dije, el papa, el papa Pius X y Latín no sé si es seis o once, no sabría decirlo desolvió el partido católico y, y pues, pavimentó el camino para, para los fascistas que tomaran control de Italia Así es de que en diciembre 20, 1926, el, el papa Pius X y Latín declaró Mussolini es el hombre enviado por providencia La relación entre el fascismo y el Vaticano continuó, eh, continuó mejorando al exento que el trato, el Latering, el Latering Treaty entre el, el papa Pius X y Latín y Mussolini fue, fue firmado en octubre de 1928 de acuerdo, de acuerdo a lo que el Vaticano fue reconocido como un, un Estado independiente y soberano la herida de, de la cabeza de, de, pues fue, la herida fue, fue sanada fue aliviada, la herida de, de, no sé, se encuentra en el libro de revelaciones en ese momento no me acuerdo como, como dice la escritura con exactitud dice, los fascistas también proporcionaron una substancial cantidad de dinero to shore up the alien bank para el, el, no sé, para el asegurar el, 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 bienestar el alivio del, del banco que sirve al Vaticano la razón principal por el, por la relación simbiótica entre el papa y el, y el duce, el duce fascista, el duque fue su, 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 su mutual des, des, que no les gusta o sea, ambos eh, odiaban en su semejanza en, 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 en su no gustar por, por, por la democracia socialismo y, y derechos humanos eh, declaró Manhattan continúa diciendo lo fue la alianza de estos dos hombres Pius, el X y Latín y Mussolini que dio influencia tan grande al, al patrón social y político no solamente de Italia pero también de, del resto de Europa en los años entre las dos guerras es decir, primera guerra mundial y la segunda Mussolini eh, el, el aliado principal de, de Mussolini en su agresión contra Etiopía fue, por esta causa, por esta razón el Vaticano Roma y el papa Pius X y Latín declara Manhattan dice, o resultado o, o es, thus así es que la iglesia falsa se convirtió en, en la herramienta religiosa del estado fascista eh, la, la, o sea montada montando la bestia haciendo lo que, lo que pues le gusta lo que se siente bien mientras el estado fascista se convirtió en el, en, en la arma en el brazo secular de la iglesia el papa Pius X y Latín apoyó a Mussolini el apoyo que le dio a Mussolini fue efectivo en el, en el en el levantar en el, en el, en el, o sea, es curioso porque arousing es como cuando cuando una, por ejemplo cuando el hombre tiene una erección la, o sea el papa Pius X y Latín su apoyo a Mussolini fue efectivo en su ereccionar o en el levantar la, el entusiasmo de la populación italiana para la guerra en contra de y de Etiopia así como sobre todo el, la influencia de, de los procedimientos de la Liga de las Naciones ellas mismas y por ellas mismas y en el hacer indirectamente los católicos los representantes católicos de de los muchos países católicos quienes eran miembros de la Liga hacerlos entender que ellos deberían no de votar no en contra o sea que que no deberían votar en en contra de de fascista Italia Italia fascista el papa Pius X y Latín considerado considera la invasión italiana de Etiopia como así como una guerra de de defensa defensiva ahora es interesante notar esto que que México México no tenía no tenía relaciones con Etiopia México es es pues principalmente bajo el yugo católico pero esto no fue suficiente habiendo México como Lázaro resucitado de una muerte intentaban hacer su máximo esfuerzo para para defender lo que lo que ellos habían obtenido como esa mujer de que se habla en los disculpen que se habla en los proverbios una mujer justa es decir habiendo obtenido la libertad se fueron en contra de de su de su de su papá de su papá de su papi bueno continuando dice Etiopia Defense Board cuando los italianos intentaron ocupar de Etiopia fue no fue aquí dice fue triunfado fue obtenido pero no lo fue prácticamente el completo mundo el mundo entero condenó a Mussolini todos menos el papa no sé esto fue prestado de de un dicho que dice Manhattan del no sé qué dice aquí un libro me imagino Teeling the Pope in Politics el papa en las políticas en mayo 12 1936 papa Pius X y Latina expresó su jubilación en el declarar que la triunfante alegría de una entera grande y buen pueblo sobre un lugar en donde es esperado en esperanza se espera y se intenta va a ser una contribución efectiva y y una preludo una o sea un preludo una prevista de la verdadera del verdadero lugar en Europa y en el mundo bueno bueno el alegramiento o la felicidad del papa fue expresada en un más congiente y gráfico declaración por el el archbishop de Torano con las siguientes palabras dice la guerra contra Etiopia debería ser considerada como una guerra santa santificada consagrada pues si de parte de ha shetan bien han dicho pero no ha llegado a nuestro dios un cruzado así como una victoria italiana habría de hacerlo abrir Etiopia un país de infieles y esquismáticos a la expansión de la fe católica o sea del satanismo del anticristianismo punto número cuatro esperemos terminar como que ya nos estamos enfadando dice número cuatro una segunda humillante derrota para Italia bendito sea quien viene en el nombre del señor porque es obvio que Jalí Selassie primero no derrotó al anticristo así como con armamento basado a la fuerza y tecnología y sabiduría y conocimiento del hombre tan tan superior al hombre inferior Jalí Selassie primero negro de Etiopia que bueno puede salir o sea hay que iluminarnos iluminar a dios todopoderoso manifestado en la tierra en la persona de que hay que hay que expander y extender nuestros brazos y convertirlo a ser católico para que no más o sea que como se dice que sarcasmo de parte del creador todopoderoso pero que lástima también en 1941 fascista Italia sufrió una humillante derrota a manos de los heroicos etíopes y sus aliados principalmente de los quienes peleaban como resistencia durante la supuesta ocupación cual nunca tomó lugar y pues aquellos quienes pelearon incluyendo su majestad imperial Jalisel I frente a sus tropas demostrándose aprobado como león realmente triunfante o conquistador de la tribu de juda alabanza celebrando a Jehová nuestro dios es lo que es aunque el gobierno italiano si pagó una compensación aunque muy 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 pequeña muy muy pobre por sus crímenes de guerra en contra de Etiopía a este día hasta este día el Vaticano nunca ha tomado la responsabilidad o tomado nunca se ha puesto los pantalones no se ha demostrado ser hombre suficiente en confesar su no sagrada no santa apoyo de de un de un ataque vicioso o de feroz fascista en contra de una de un pueblo de una nación inocente cristiana una nación de cristianos inocentes Etiopía es decir el Papa Pius X y Latín y sus cohortes deberían de haber reconocido que en la base como fundación en la en bases del Nuevo Testamento hechos de los apóstoles capítulo 8 versículos 26 al 40 Etiopía aceptó cristianismo cuando cuando nuestros antepasados fueron fueron crucificados cuando nuestros cuando sus antepasados estaban crucificando a los discípulos de Jesús Cristo y a Jesús Cristo y no es mencionar que los soldados romanos quienes perpetuaron la crucifixión de nuestro señor y salvador negro Yeshua Mosheach y Jesús Cristo el mismo número 5 importancia de que el Vaticano pida disculpas o pida perdón a Etiopía la importancia de que el Vaticano pida disculpas o pida perdón a Etiopía es predicada en los principios de justicia un país o entidad aunque la del aunque el Vaticano aunque del Vaticano de magnitud internacional debería de ser guardada deberían ellos de ser guardados culpables o deberían de ser contados por por sus o sea se les debería acreditar sus obras pues por sus graves hechos del pasado en contra de Etiopía al menos que Etiopía pelee en contra de injusticias antepasadas del pasado va va a continuar de sufrir el presente y futuro y futuras ocurrencias similares en otras palabras Baruch Hashan dice nosotros ignoramos a la historia a nuestro propio perril no sé qué significa eso lo es entonces por resultado la obligación el deber y obligación de todo el quien ama la paz amante de la paz del pueblo incluyendo los etíopes y sus amigos que demanden o requieran y y y y hagan persever perseveramos hasta que sea obtenido una formal y completa disculpa el pedir de perdón de por parte del Vaticano a Etiopía el Vaticano ha aceptado ha levantado ha tomado arriba a sus responsabilidades a sus errores contra los judíos eso es por esta razón el actual pontif católico su no santidad o sea su su antidad su antisantidad su anticristidad el el papa no benedicto no bendición pero benedicto de sus pues previas acciones criminales el X B de Víctor y Latín lo hizo su primer deber su primer responsabilidad el cumplir continuando su elección el confirmar que el holocausto cometido en contra de los judíos supuestos judíos judíos europeos ashkenazi y safardic fue una un crimen no imaginable y y pues bolstezado bolstezado no sé escandalizado por su obvio respeto por derechos humanos supuestamente y justicia este papel ah bueno si no habla de si no habla del papa y de roma entonces pues sí pero a ver vamos a ver bolstered by his obvious respect for human rights and justice this paper oh bueno esto habla creo que del escritor autor del papel dice o sea bolstezado o escandalizado ah eh comunicado en alto por el obvio respeto por las por los derechos humanos y la justicia el autor de este papel sometió la la letra que está ah eh pues pegada con este documento la cual está fechada en el agosto 18 2005 a su no santidad pidiéndole no deberíamos de pedir deberíamos de exigirle el facilitar al vaticano eh las disculpas o el perdón formal a Etiopia el autor está confidente o tiene confianza en que el vaticano va eventualmente responder positivamente al al grito por la justicia cuando va a pedir disculpas o pedir perdón el vaticano a Etiopia eh y eso finaliza esta traducción la cual pues eh haya salido como haya salido hicimos lo que pudimos pero pues eh no más para eh conectar todo esto con con el tiempo eh el mantener el shabat es muy importante si todos tendríamos la fe que le tenemos a Babilonia yo diría dejen todo y guarden el shabat al 100% pero todos estamos en diferentes situaciones es es muy cierto y no hay vergüenza en el hecho que pues confiamos más en el sistema de Babilonia que en Jehová nuestro Dios quien ya rastafari o sea y no es para hacernos menos nomás es para nosotros no ser hipócritas en decir que queremos que que el mundo entre a la luz y nosotros queremos pretender que no le tenemos la más alta confianza a este sistema es decir si guardamos el sábado y nos corren del empleo lo que sea no tenemos la verdad no tenemos la confianza y la fe en Jehová nuestro Dios en Dios todopoderoso ya rastafari como para para mantenernos alimentados y vestidos y bajo un techo de hecho no es que no tengamos confianza es que preferemos vivir una vida de lujos aunque seamos pobres y humildes pero preferemos gozar de lo que no necesitamos aire para respirar luz para para la energía un poco de pan y agua para comer pero pues preferemos vivir con lujos comprando cosas que realmente no son necesarias y yo testifico que yo sufro de esta culpa también no me excluyo lo digo principalmente porque yo sé quien yo soy y yo sé que yo también vivo muy cómodamente aunque pobremente en comparación a otra gente en este sistema de Egipto espiritual en este en este sistema de Babilonia pero si fuéramos de ejercer la completa fe que se requiere de nosotros lo mejor sería no más guardar el Shabbat y demostrar al más alto que no nos importa porque sabemos que no nos va a permitir que nos muéramos de hambre si los animales no piensan que hay de comer para el día que es de seguir cuánto más nos va a cuidar de nosotros pero pues no exijo eso porque cada quien a su medida a su nivel a su capacidad todos somos tratados diferentes pero lo que sí exigiera es que al menos guardemos las porciones de estudio del Torah de Haftarah y el Adiz Adiz Kidan es decir el Nuevo Testamento también es muy importante porque siempre se alinea con los tiempos con lo que está sucediendo a nuestros alrededores con lo que con nuestras vidas personales con lo que se ve en el aspecto mundano con la meditación con las dificultades que cada quien tiene como individuo todo se relaciona todo se conecta porque uno somos entonces yo diría que que al menos guardar el estudio de Shabbat es es un empiezo y no es decir que tienen que o sea cada quien como puedan al menos un poquito al menos anotar en sus apuntes que estamos en esta semana y para este Shabbat aunque no lo vaya a guardar de la forma que tal vez quisiera hacerlo al menos sé que para este Shabbat y aunque no abra ni siquiera la Biblia al menos sé que este Shabbat este sábado le corresponde la lectura semanal Rastafari número 36 para el junio 24 al 25 2016 la cual es titulada cuando encendieres es decir en el en el hebreo veja 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 aloteja veja aloteja en el etíope en el amárico es decir sitleques 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 lecturas que se requieren empezando con el Torah es decir la ley de Moisés ley de Moisés primeros cinco libros del antiguo testamento empieza en el libro de los números pamitbar capítulo 8 versículo 1 finalizando con el capítulo 12 versículo 16 dentro del Haftarah los profetas la lectura se encuentra en el libro de profetas Zacarias capítulo 2 finalizando con el capítulo 4 versículo 7 dentro del nuevo testamento hay dos pequeñas porciones de estudio la primera en primer epístola del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 6 al 13 y el libro del apocalipsis el libro de la revelación de San Juan que Jalí Zelasi I le dio a Jesucristo para que Jesucristo a través del ángel le diera a Juan se encuentra la lectura en el capítulo 11 versículo 1 al 19 al menos de esta forma y si se puede y entre más puedan al menos estudiar un poco del Shabbat pero entonces van a al menos cuando vean estos videos y vean las fechas van a ver como la relación de lo que se está estudiando y como corresponde todo y como se conecta con todos los acontecimientos pero es muy importante guardar el Shabbat al menos los estudios se empieza pequeño hay que no despreciar nuestros inicios humildes cada quien a su medida a su capacidad pero tampoco olviden que si realmente quisiéramos abandonaríamos el mundo encontráramos una manera de llegar a donde queremos llegar y nomás nos estableciéramos siendo de que tenemos la justificación en el nombre de Jalí Zelasi I para demostrar y comprobar sin ninguna duda que la tierra la cual se nos ha entregado por promulgación del Rey de Reyes que es ley que sobrepasa cualquier otra autoridad en el planeta Tierra es lo que es es ha sido y siempre será ley y pues para ser sinceros si quisiéramos nomás es cuestión de al menos un boleto de avión irnos con maletas y presentarnos y declarar la causa que es justa que van a hacer encerrarnos a todos sería nuestra ventaja nos alimentan nos dan nos dan hogar nos dan ropa y nos van a dar bastante acceso a los medios cuando el mundo tenga que explicar porque este grupo que clama a Jalí Zelasi I como Dios niños niñas inocentes están bajo cautiverio están en prisión y pues todo esto no es lo que quiere el adversario de lo que es correcto entonces pues nomás una meditación cuando la fe existe y cuando uno abandona todo lo que es de este mundo no hay nada que nos pueda detener ¿por qué? porque morir es ganancia y que nos encierren que nos maten si estamos dispuestos a dar eso tenganlo por seguro que aunque pueda durar tiempo la meta será obtenida así es de que si realmente quisiéramos lo pudiéramos hacer una cooperación un cooperativo alistarnos numerarnos y vámonos entonces se puede pues pero no más comentario porque lo más probable es que la actitud de entre nosotros mismos incluso es de que no pues tiene que arreglar muchas cosas no en realidad no no se ocupa de arreglar nada no más es cuestión de tener la fe pero pues es más cómodo vivir aquí en Egipto en Babilonia testifico a esa verdad y pues a nuestra propia vergüenza pero pues por lo pronto al menos podemos aprovechar de las oportunidades para estudiar y extender la mano del compañerismo de la hermandad a aquellos quienes la puedan recibir lo cual por lo pronto es lo que se exige de todos aquellos quienes nos acompañan hacer su máximo esfuerzo hacer lo máximo en sus esfuerzos humanos el comunicar libremente lo que lo que se nos ha dado por libertad libremente hemos recibido y libremente deberíamos de querer pues dar a recibir que es mejor dar que recibir con eso finalizamos Shalom Rastafari gracias